Ahora nos vamos a Espaillat con mi compañero Miguel Arroyo, buenas noches. Gracias Montilla, buenas noches. El director general de la corporación de Acueducto Alcantarillado de Moca Coramoca, Rafael Martínez, explicó las razones por las que en esta demarcación hay crisis de agua potable. Esa deficiencia de la presión que nos provoca a nosotros una crisis en el servicio, nosotros lo estamos supliendo con camiones de agua. Y le estamos dando camiones de agua a la población. Y nosotros cada vez que llama una persona y agota el procedimiento de servicio al cliente. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Sosa a la provincia de Samaná. Gracias Miguel Ángel, buenas noches.